buenas tardes amigos buenas noches buenos días aquí estamos una vez más hace dos semanas que no estábamos subiendo vídeos pero hoy subimos este vídeo porque ya empezó a nacer el frijol mire este frijol mire aquí el día lo sembramos y ya nació y está bonito así que ahorita vamos a empezar a trasplantarlo vamos a buscar dónde sembrarlo para que el frijol vaya ya empezando a crecer y a desarrollarse así que ahí para todos los amigos que están en las redes sociales gracias por seguir nuestros vídeos ahí está de ancito en la cámara hola hola y voy a empezar a hacer unos hoyos para que vamos a sembrar el frijol vamos a trasplantarlo vamos a ver cómo nos queda y aquí son otros plantas que sembramos vamos a ver cómo nos queda y aquí mi favorito mi parte favorita los flores están muy bonitos el chile sembramos ahí no vemos nada yo creo que esto es chile yo no sé dad eso chile si chile vamos a no pero yo no ve nada no sé todavía se ha nacido aquí ahí no hemos sembrado nada la ardía la ardía ahí hemos sembrado este rábano aquí está el cilantro y el sí quizá rábano está creciendo se está creciendo rápido y aquí está el cilantro eso creció rápido también ahora voy a regresar a mi papá ok aquí está mi papá ¿qué estás haciendo ahorita? vamos a trasplantar el frijol vamos a hacer lo que el frijol el solito vaya desarrollándose porque ya él ya nació y vamos a empezar a que él vaya creciéndose el solito sin la ayuda es del cumbito ok vamos a echarle tierra ahí y esperamos que dé fruto ahí está el primero y es si tú ves esta fensa está limpio el otro video estaba muy sucio lo limpiamos ahora se ve muy bonito se ve muy limpio ok vamos a trasplantarlo ¿verdad? vamos a sacarlo del cumbito y este cumbito pasará la historia ya no lo necesitamos y lo vamos a sembrar en uno de los joyitos que tenemos aquí ¿esto? 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 aquí lo vamos a regar ok ¿esto como quedó la primera? esto lo vamos a regar agua y ahora y después va a estar bien y cuando terminamos esto vamos a ver las plantas de aquí atrás andá, 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 andá enseñando oh, ok vaya ok ok, aquí está la lechuga ahí dice lechuga está creciendo bonito y bien ok ahí ya tiene un avión ok yo no veo nada aquí ¿qué tiene aquí? yo no creo que creció nada creció nada estaba pepino me necesitaba hacer pepino creció aquí tomate sí está creciendo yo creo que ya yo creo que sí está creciendo mira todo esto yo no sé si esto es tomate ok ahora los frijoles que están aquí si están creciendo pues tú puedes tú puedes ver los frijoles aquí eso es todo oh no aquí no hicimos un video pero aquí sembramos maíz aquí sembramos maíz tú no puedes verlo oh sí tú puedes verlo esto es maíz aquí ahí eso es maíz y eso es todo en dos semanas ok 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 voy a regresar a mi papá ya seguimos trasplantando el frijol André señala cómo está el el cilantro y el que están haciendo ya pegaba la puerta yo no allá atrás yo no veo el pepino creciendo ¿qué es el pepino? no allá atrás allá atrás yo veo el tomate el tomate sí está bien yo no sé si el pepino aquí está creciendo yo no sé ¿esos pepino? poner tu respuesta en los comentarios por favor ahí tenemos adiós ¿qué es el pepino? seguimos trasplantando el frijol mirá ahí está el frijol ya ok trasplantado ahí vamos trasplantándolo estamos echando tierra para aquí aquí está un matillo de maíz aquí está un maíz una matilla de maíz y aquí está un tamate de maíz ya están haciendo el maíz también está el maíz parece que hay un animalito cuando viene a comer la ardilla oh voy a enseñar yo voy a enseñar la comida ¿qué? ah 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 ajá ajá aquí tiene pastel pan no está pan como de chocolate mira todas esas hormigas yo no sé yo no sé si puede saberlo ajá hormigas lo pusimos para una ardilla para comerlo pero agarró mucho eso que pasó ¿verdad? agarró mucho no estaba para hacer pan y ahora está comiendo las hormigas ajá ya lo va a venir a quitar la ardilla las hormigas va a comer la hormiga también porque tiene un gran hoyo en la bolsa y es que la ardilla se comió el que el que le había puesto afuera se lo comió y después va a ver la bolsa que tenía allá a un ladito la rompió que rápido está enraizando el caballero este fijo ya está pegando está abajo ¿ya? sí sí poca tierra rápido qué sé yo conectar la manguera ahorita pero no tengo que comprar esto primero ok esto es el progreso esto que hicimos estamos trasplantando los fijoles el fijol ajá eso es todo lo que estamos haciendo ok mis amigos ya continuamos aquí trasplantando mire cómo se trasplanta lo que trata de agarrar es la raíz verá para que la plantita no se vaya a maltratar y tratar de agarrar la tierra lo más posible toda la tierra si es posible ok así que le vamos a agarrar así mire que está enraizando y lo vamos a llevar al hoyito que yo tengo lista que es un hoyo donde va a poder tener mucha tierra para crecer ok así que así se trasplanta eso es como trasplanta sí el frijol el frijol y aquí ajá ya está listo para que él solo vea y le echamos la tierra que sobra y va a estar listo para comer no ahorita va a estar para comer no sí va a estar listo en unas semanas en una semana ya dijiste no no como en una semana pero las semanas que vienen en varias semanas ajá así voy a ir sembrando ya sembramos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis tenemos ok mi amigo gracias por visitar mi canal de YouTube les hablo a su amigo y se ve al día Germán y en cámara Adrián Adrián salud ok bye bye